Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización de WordCamp Chiclana por haber confiado en nosotros, por habernos propuesto la posibilidad de participar en esta ponencia y, sobre todo, también felicitarlos por cómo están organizando en estos dos días todos los eventos y toda la WordCamp. Y también, por supuesto, daros las gracias. Ya llevamos un par de días intensos y a todas las personas que habéis querido venir aquí a escucharnos. A escuchar una ponencia sobre cómo utilizar WordCamp en la consultoría y un cambio en la mentalidad y la estrategia que hemos implementado en nuestra empresa. Nosotros empezaremos hablando, obviamente, haciendo una presentación. Seguiremos contando el punto de partida desde el escenario inicial que nos encontramos y sobre el que empezamos a trabajar. Y luego, qué estrategia hemos implementado para encajar una herramienta, un producto como es Wordpress, dentro de la consultoría. Y luego, mi compañero Jesús hablará sobre la ejecución de proyectos, tanto a pequeñas como a gran escala, porque consideramos que eso es uno de los grandes fuertes que tiene Wordpress. En acto seguido, hablará de un caso muy concreto en el que estuvimos participando, que es con Telefónica. Y, finalmente, daremos una pincelada sobre algunos casos de éxito que nos hemos encontrado en este tiempo. Bueno, mi nombre es Francisco Lovato. Soy ingeniero técnico informático de sistemas, aunque llevo más de diez años, en concreto entre 14 y 15, dedicándome al desarrollo. Y, actualmente, soy responsable de la comunidad de desarrollo open source en Babel Sistema de Información. Jesús. Yo soy Jesús Jiménez, soy compañero de Pachi en la comunidad de open source and content solutions. Soy el test lead y, bueno, también llevo unos diez años de experiencia en el mundo e-commerce y web. Empecé mi carrera como freelance con una empresa abierta, después cerrada y después me pasé aquí al lado oscuro de Babel. Y ahí seguimos, más de seis años. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Nosotros partimos de la necesidad, como empresa consultora y empresa que se debe a proporcionar servicios a los clientes, con la necesidad de estos clientes de la creación de sitios web de distintas tipologías, bien portales informativos, bien páginas de venta online, en las que nos hacen llegar la necesidad de tener una herramienta en la que implementar y en la que dar esta información. Nosotros actuamos con ellos muchas veces en plan proactivo y otras veces en plan reactivo. Es decir, hay veces que ellos nos hablan y nos proponen directamente usar un WordPress, porque es una tecnología que ellos conocen, porque es una tecnología a la que se sienten cómodos. Y luego también es cierto que ya, conforme vamos cogiendo experiencias, lo que hacemos es nosotros mismos, en función de los requerimientos que ellos nos hacen llegar es proponerles una herramienta WordPress, porque pensamos que es lo que más se adapta a las necesidades que ellos tienen. ¿Qué es lo segundo que nos encontramos? Pues nos encontramos con la necesidad de tener gente formada, con tener gente experta, con tener gente que tenga la capacidad de resolver esos problemas a la hora de ejecutar los proyectos. Al final, yo creo que, si no la gran mayoría, todos los que estamos aquí debemos darle un buen trabajo a nuestros clientes. Es decir, darle un producto de calidad. Eso se consigue con gente que proporcione valor, con gente que haga un trabajo lo más cercano a la excelencia posible. Entonces, a partir de los puntos anteriores, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros consideramos importante definir una serie de pautas metodológicas, de gestión, de ejecución de proyectos. Es decir, vamos a plantear una estrategia que, a partir de una herramienta open source como es WordPress, nos permita cubrir las necesidades de nuestro cliente con la gente que tenemos experta en ello. ¿Cómo hemos hecho? Y ahora, nosotros vamos a contar aquí el caso concreto de cómo hemos implementado esta estrategia en nuestra compañía, pero nosotros pensamos que es completamente extrapolable a cualquier empresa de tipo consultoría, de mediana o quizás gran tamaño, que se parezca a la nuestra, porque está definido por una serie de pasos bastante lógicos y que consideramos bastante interesantes. En primer lugar, unificación de la expertise. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros llegamos y nos encontramos que tenemos varios grupos de trabajo, bien en proyectos cerrados, bien en servicios gestionados, trabajando con WordPress, bien creando nuevos portales, bien dando mantenimiento. Entonces, nos encontramos con que están dispersos en distintas áreas de negocio, para distintos clientes y en realidad trabajando cada uno a su forma, sin tener tampoco contacto entre ellos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una unificación de la expertise. Es decir, creamos una comunidad de desarrollo de gente especializada, de modo que tenemos a toda la gente que tiene capacidades en WordPress bajo un mismo paraguas. De modo que nos vamos a segundo punto. Una vez que hemos recogido a toda esta gente, somos capaces de hacer una definición de metodología, pero una metodología en muchos ámbitos. Primero, una metodología de desarrollo. Vamos a trabajar utilizando el IDE tal, con los plugins tal, haciendo las cosas de esta manera. Una también metodología para la gestión de los proyectos. Tenemos una herramienta corporativa de gestión de tareas, bien Gira, bien RedMind, la que cada uno utilice. Vamos a educar a la gente en trabajar con esta herramienta de trabajo. Y luego también, pues, a la hora de coordinarnos con otras comunidades, porque nosotros trabajamos en el desarrollo, pero necesitamos también QA, necesitamos también maquetación y demás, que eso lo derivamos en otra parte. Aprovechamiento de recursos. En el momento en el que empezamos, que ya tenemos una metodología, en el momento en el que empezamos a hacer desarrollos interesantes, utilizamos plugins, compramos plugins, desarrollamos plugins. Muchas veces intentamos trabajar en proyectos que se parezcan, bien por el área de negocio, bien por la tipología que tienen unos entre otros. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que la capacidad en la que yo tenga de reaprovechar trabajo que yo he hecho me va a permitir recibir más beneficios porque mi trabajo es mucho más útil. Entonces, generamos un repositorio con plugin, documentación y demás que sea reaprovechable. Importante la formación. En el momento en el que ya tenemos un recorrido, nos damos cuenta de que los equipos van creciendo, la comunidad va creciendo, gente que ya lleva unos años de experiencia, pasa por todo el ciclo de becario, desarrollador junior, desarrollador senior. Entonces, ¿qué hacemos? Que la gente que tiene ya un expertise sea capaz de ese expertise proporcionárselo a los perfiles más junior. Es decir, hacemos que los seniors trabajen con la creación de formaciones, identificando problemas que a futuro se pueden encontrar y esa experiencia, ese conocimiento se lo hagan llegar a los perfiles más junior. Evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Nosotros tenemos un proceso anual, obligatorio, semestral, opcional, en el que cada persona de la compañía recibe feedback. ¿Y ese feedback en qué consiste? Por una parte, en hacer una evaluación, es decir, una evaluación no numérica. Es decir, se trata de contarle a la persona qué ha hecho bien, qué ha hecho mal. Es identificar debilidades, identificar fortalezas, darle feedback, potenciar las fortalezas y, en la medida de lo posible, intentar mitigar las debilidades. Aparte de eso, estableciendo un plan de desarrollo, es decir, un plan de acción, definir unos objetivos que durante el año permitan desarrollarse en las tecnologías que a él le gustan o por la línea de desarrollo que él prefiera. En este caso estamos contando el caso concreto de WordPress para WordPress. ¿Y de aquí qué sale, de la evaluación del desempeño? Porque es cierto que es una evaluación en la que un responsable le da feedback a la persona en cuestión, pero esa persona tiene la posibilidad de decir, oye, a mí me gustaría desarrollarme por esta parte, por esta tecnología y demás. De ahí sale el último punto, que es decir, oye, nos encontramos con que hay mucha gente que en su día a día está trabajando y está desarrollando con WordPress. Y a nosotros nos dicen, oye, estoy trabajando con WordPress para la compañía X, pero podíamos utilizar este conocimiento que nosotros tenemos para colaborar con la comunidad de WordPress. ¿Por qué no? Hay un evento, bueno, un evento no, ¿cómo lo podemos llamar? Programas, iniciativas, que es el del 5%. Entonces hay una serie de gente, muchos de ellos aquí presentes, que se sienten partícipes de esa comunidad, que quieren colaborar con esa comunidad, que quieren, digamos, devolverle a la comunidad lo que WordPress le ha proporcionado. Entonces, ¿de aquí qué sale? Sale que nosotros, digamos, vale, pues igual que nosotros tenemos la capacidad como responsables de exigiros en vuestro trabajo, vosotros como desarrolladores tenéis también la responsabilidad de exigiros a nosotros. Entonces, ¿qué ha salido aquí? Pues que en realidad que nosotros estemos aquí hoy, que empecemos un planning para colaborar de forma activa con la comunidad de WordPress. Y esto me parece muy interesante y lo voy a leer tal cual. El resultado final debe tender a un cambio de paradigma para dejar de entender a WordPress como una herramienta de necesidad de clientes. Recordar cuando hacíamos la introducción hablábamos de que nuestro punto de partida es la necesidad que nos hacen llegar nuestros clientes, que llegado el momento también podemos reconvertirla a que nosotros le hagamos ver que tienen una necesidad de eso y promoverlo como un proyecto de que participar activamente. Es decir, hemos pasado cronológicamente desde la necesidad del cliente a el plan de contribución establecido en el que ya estamos trabajando. Bueno, y este ha sido, digamos, el proceso de encajar WordPress dentro de la consultoría. ¿Qué? Ah, vale, vas a tener las manos muy cargadas. Señor Paco. Bueno, y ahora yo os voy a explicar un poco cómo esta parte teórica la llevamos día a día a la práctica, ¿vale? Nosotros los proyectos tanto a gran como a pequeña escala los dividimos en la siguiente fase. La primera, como siempre, un estudio y una estimación. Se estudia, nos dividimos en las diferentes comunidades tecnológicas, los diferentes responsables, test leads y los seniors disponibles, pues nos dividimos para estudiar y hacer el funcional y técnico de la oferta y así poder plantear una oferta, una presentación y mandársela al gerente, y en este caso al cliente. Si al cliente y al gerente le encajan, pues ya pasamos a la siguiente fase que es la ejecución del proyecto. Para ello, tenemos dos tipos de proyectos. Los proyectos más simples los hacemos con equipos multidisciplinares, de forma que tenemos equipos más pequeños con perfiles que desarrollan diferentes partes, tenemos full stack, gente de maquetación que también se encarga de contribuir el contenido, y otros equipos más especializados, ya para proyectos más complejos, con pues ya su analista, gente de backend, gente de front especializada, gente de contenido, SEO y los demás perfiles que sean necesarios. En los proyectos simples, pues lo hacemos de una manera bastante sencilla y conocida por vosotros, seguro, que es un Wordpress base con unos plugins que solemos utilizar, tema comercial y un repositorio de plugins, típicos plugins que todos usamos y todos conoceremos por aquí, los que ya la comunidad sabe bastante bien cómo llevarlos a cabo y cómo ejecutarlos. Y ya en proyectos más complejos y proyectos más grandes, pues partimos de ese mismo Wordpress base y aparte con un tema propio y una factoría de plugins. Muchos clientes quieren y apuestan por el open source, pero siempre dicen eso de vale, pero los plugins van a ser míos o porque son servicios demasiado específicos que si te tienes que conectar con una API de clientes no hay ningún plugin que conecte comercial, entonces los creamos desde cero. Así también hacemos una factoría y un repositorio de plugins propio del cliente. La diferencia entre una empresa mediana y nosotros a nivel de consultoría, pues es el siguiente departamento de nuestros compañeros de calidad. Aquí tenemos un departamento que se encarga de diseñar y automatizar todas las pruebas para cumplir con todos los requisitos técnicos y funcionales del proyecto. De forma que lo testean todo, tanto la parte front como la parte de desarrollo, back, y si hay que cumplir con el doble A o triple A que es imposible, pues también lo testan. Y por último, una vez que tenemos ya el proyecto listo e implementado, nuestros compañeros de arquitectura se encargan de implantarlo ya sea en la infraestructura propia del cliente, en temas cloud, Amazon Web Services, Docker o lo que tengan. Y hasta aquí el tema de cómo llevamos nosotros los proyectos. Aparte de proyectos, también hacemos consultoría. Os voy a explicar un caso en el que tuve la suerte de poder participar y es que Telefónica nos invitó con una RFI que nos solicita información para resolver uno de los problemas que tienen o una de las necesidades. En este caso, querían hacer un proyecto piloto de migrar y crear todas las webs corporativas que tienen actualmente en Telefónica.es, pasarlas a Wordpress. Para esto, los requisitos eran bastante grandes. Había que cumplir con la doble A, teníamos multitud de tipologías web, hasta unas 25 portales diferentes, con APIs y redes propias, y al final se trataba de migrar esos 25 portales distintos con unas 19.000 páginas. Todo esto venía en un documentillo de unas 80 páginas donde nos pedían todo lo que querían. Era una carta a los Reyes Magos bastante bonita. Al final, nosotros, tras unos meses de estudio, junto con diferentes compañías y colaboradores, creamos una identidad corporativa propia, un tema propio, factoría de plugin, temas con Big Data y con inteligencia artificial para la migración y los patrones, y todo esto se tradujo en un documento de unas 100 y pico páginas con el funcionario y el técnico de cómo llevaríamos a cabo este proyecto. Solo era eso, el estudio. Se lo entregamos a Telefónica, ahí se quedó, por ahora no nos han dicho nada, pero bueno, pasó una pandemia por medio, así que lo mismo se le quitó las ganas. Pero vamos, esto viene a demostrar que una empresa como Telefónica, con bastante, quería hacer un piloto de migrar al Open Source con su propia factoría de plugin, con su propio repositorio y bueno, hay bastante futuro con el WordPress en las grandes empresas, tal y como nosotros estamos planteando y proponiendo. Y bueno, por último aquí un poco los casos de éxito que tenemos y para las empresas que colaboramos. Por un lado tenemos WordPress medios, tales como el de Masesa, que es la empresa metropolitana de aguas de Sevilla o el Consorcio de Aguas de Bilbao. También trabajamos para el BBVA con la Fundación Microfinanzas y con un par de revistas digitales. También en Sabia, que era un proyecto de mafre de temas de seguros y asistencia. Ahí empezamos con un WordPress que se junta con un e-commerce. Ahora mismo todo evolucionó a un WordPress headless, con un front en Angular y en React y también una aplicación móvil conectada. Y bueno, lo último que tenemos, y tenemos un compendio de bastantes webs ahí, es el proyecto de Ferrovial, que en estos días está bastante en redes. Está en boca de todos. No, aquí es interesante que se ponen de manifiesto algunas cosas de las que ya hemos comentado. Es decir, fijaros cuando hablamos de reaprovechar conocimiento, de reaprovechar un desarrollo que se había hecho. Partimos de una compañía como Gema Cesa, que es la empresa metropolitana de Agua y Saneamiento de Sevilla. Imaginad las capacidades que hemos tenido a la hora de hacer la del Consorcio de Agua de Bilbao, que más o menos es lo mismo. Es decir, hemos entrado con la misma herramienta en el mismo área de negocio, lo cual nos permite hacer mucho reaprovechamiento. Y estamos hablando de compañías no tan grandes y compañías más grandes. Es decir, yo creo que hay un estigma que la tiene incluso la propia gente de Wordpress, que cree que al final el Wordpress es para hacerle un desavío a tu cuñado o a la empresita de no sé cuál que te ha pedido el favor y no. O sea, la potencia de Wordpress está en que para eso está bien, lo cual me parece bien, pero es que para implementar la web de una empresa del IBEX 35 también. Entonces, aquí yo creo que es responsabilidad de todos hacer valer mucho más las capacidades que tiene Wordpress. Y en eventos de este tipo yo creo que ayudan bastante. Y dicho esto, no sé cómo vamos de tiempo, yo yo mirando el reloj, vamos bien. ¿Que qué? ¿10 minutos quedan? Yo he estado mirando si empezamos a hacer y cuarto y son menos 20. ¿Alguna pregunta entonces? Mucho tiempo ha dejado tú para preguntar. Yo he estado mirando, claro, yo mirando el reloj, empezábamos a hacer y cuarto. Ha dejado mucho tiempo para preguntar, ¿eh? Que tenemos aquí a la primera fila. Bueno, es ya tarde, van dos días y tampoco es plan de machacar personal. Ha hecho mucho más, ¿eh? Pero bueno, ¿alguna pregunta? Señor Darío tiene el micro, se lo tiro yo a la gente. Hola, muchas gracias por compartir vuestra experiencia como consultoría de trabajo ahora mismo también en una empresa en la que... Muchas gracias. ...estamos empezando, bueno, en plan consultoría, aunque llevamos tiempo con Wordpress y eso. Y queremos considerarnos consultoría porque en el fondo hacemos todo ese... Eh... Stack que planteáis, ¿no? Pero está muy bien que hayáis compartido la reflexión. Y una de las cuestiones que precisamente estamos discutiendo recientemente entre nosotros es esa diferencia... ¿Qué criterios usamos para diferenciar entre proyectos complejos y proyectos básicos? Y la sonrisa de Jesús ya me anima a escuchar la respuesta con más ánimo. Gracias. Él te dará su opinión, yo te voy a dar la mía. La básica es entre el complejo y el... Lo has llamado básico, ¿no? Básico o simple, sí. Es que el simple no tiene una carga de desarrollo ad hoc que puede tener el complejo. Es decir, puedes tener un Wordpress, la realidad es que lo puede montar cualquiera. Pero darle un acabado profesional, no. Y el acabado profesional, ¿cómo se consigue? Se consigue con un buen diseño, se consigue con una buena maquetación, se consigue generando buenas funcionalidades. Entonces, las buenas funcionalidades se consiguen de dos modos distintos. Pagando buenos plugins o si necesitas implementar una funcionalidad que no te la da ningún plugin, pues implementarla tú. Entonces, ¿la complejidad dónde viene? De la necesidad que tú tengas de implementar nuevos plugins que no satisfagan las necesidades del proyecto. Ahí es donde está la complejidad desde mi punto de vista. Sí, básicamente, justo como ha dicho mi compañero, y la necesidad de ese desarrollador backend, de el tiempo que tenga que invertir en ese proyecto, pasa de simple a complejo. Si es verdad que al principio de nuestra andadura con esto, hace unos cinco o seis años, la mayoría de los proyectos se consideraban complejos, ya muchos se consideran, por todo el conocimiento que ya tiene la comunidad, por todo el conocimiento que tienen los compañeros y las formaciones y cursos que hemos ido implementando a lo largo de la compañía con las diferentes comunidades. Y ya hay pequeños desarrollos que los de equipos de maquetación o de front son capaces de hacer y no necesitan de nosotros, de back. Ahí es la diferencia. Pero, al final, eso depende mucho del equipo que tengas. En mi opinión personal, el coste de desarrollo propio, siendo muy alto lo que sea, no es nada comparado con el mantenimiento en el tiempo de ese código que ha generado. ¿Habéis contado un poco eso? ¿Cómo afrontáis el mantenimiento de un sistema complejo que habéis desarrollado vosotros mismos durante el tiempo? Vale. A ver, en los proyectos complejos donde desarrollamos código, normalmente solemos tener un contrato después de mantenimiento de ese mismo desarrollo y de esa serie de plugins con la empresa. Si ese contrato se mantiene, pues vamos desarrollando y actualizando o haciendo evolutivos. La otra manera que hay es, yo te lo entrego, le pongo el lacito, te lo doy y dentro de dos años, cuando haya cambiado todo, pues me vuelves a llamar y montamos otro evolutivo para ir actualizando. Pero no es más que lo que ya conocemos y al mismo nivel, que se puede llamar ferrovial, telefónica, pero funciona igual que Mercería, Juani. Que todo le funciona bien hasta que deja de funcionarle y te vuelven a llamar. Ten en cuenta que muchas veces te encuentras cuando, sobre todo en los mantenimientos, cuando una empresa va cambiando su proveedor, pues si cada proveedor pone su granito de arena, al final aquello no hay por dónde cogerlo. O sea, para esto es importante. Si nosotros seguimos trabajando en el mismo mantenimiento, como ya tenemos una metodología establecida, lo que persigue esa metodología es que cuando una persona sea capaz de moverse de un proyecto a otro, ya tenga automatizado ciertas cosas. Es decir, documento de mis tareas en Gira, un plugin customizado lo hago de este modo, etcétera. Entonces, la idea es que haya una buena documentación y que si nosotros lo seguimos llevando, pues la forma de trabajo no difiera de la que establece esa metodología. Pero sí, normalmente, como un proyecto de mantenimiento haya pasado por más de un proveedor, llega un momento en el que hay que decir, oye, paremos y vamos a analizar esto bien porque no hay por dónde cogerlo. Porque al final cada uno el programa de su padre y su madre está en la realidad. Venga, última. ¿Es Juanma? ¡Anímate! ¿Tú ha quedado todo claro? Pues, Mariano, ¿quieres repetir? Yo hago otra que tenía, pero no os quiero acaparar, pero sí hay otra. Tenéis, aunque hacéis cosas a medida, tenéis, una curiosidad, plugin que haya en el expositorio que sean famosos, o que os gusten, como están hechos o lo que sea. Esa pregunta, seguro, sería más buena que la en contestar a algunos de los que están aquí sentados delante, que son los que al final trabajan en el día a día con estos plugins. Sí, justo eso es lo último que ha comentado mi compañero y lo que hemos iniciado de un año para acá, que es la colaboración y la publicación de plugins. Por ahora no tenemos ninguno, todos están desarrollados cara a cliente y por el compromiso de venta a cliente, confidencialidad y demás. No los publicamos, pero es el objetivo que tenemos para este año de compartir con la comunidad y de publicar plugins y hacerlo de forma gratuita. Claro, es que ten en cuenta que si nosotros tenemos un proyecto cerrado con un cliente y les hacemos un plugin a medida, eso no lo podemos… La realidad es que para participar en la contribución tienen que ser necesidades que nosotros vayamos detectando que nos van pidiendo los clientes, adelantándonos a esa necesidad. Es decir, si nos damos cuenta de que en tres clientes en concreto nos están pidiendo una gestión de vacaciones, por ejemplo, y determinamos que no hay ningún plugin o que el plugin que hay no lo hace bien, pues estamos en proceso de detectar ese tipo de cosas. De que hacer de forma interna, no imputable o cargable al desarrollo en un proyecto en concreto, de ir desarrollando ese tipo de plugin, que podamos luego subir al repositorio y que no solo porque somos muy buena gente y queremos contribuir en WordPress, no, porque sabemos que eso a futuro nos va a tener un retorno de la inversión. Bueno, saco. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.